El Balón de Trejo Aguanta Llovera Aquí la tiene Freddy Llovera, Maga Kevin pasó Llovera Se mete Llovera Falta Falta más Caro Titic Que pasa el que sigue Que buena En el arranque del partido Le digo El que más propone es municipal La apertura de volar por el sector izquierdo para Bazán A ver en qué termina con Bazán El servicio para Llovera Llovera, el centro de Llovera Balón al área Chau! 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 Por la izquierda, Ovelar, y va la marca López, Ovelar, buen servicio, Llovera, este es Ovelar, este es Llovera, ahí va Espinosa. La juega bastante, Llovera, le pega Llovera, le va a salir un colazo, casi llega el segundo para Deportivo Municipal. Tuvieron paciencia, la pelota fue de derecha a izquierda, se fue animando, Llovera se tenía fe. La juega bastante, Llovera, le pega Llovera, le pega la lengua, de la lengua, de la lengua, de la lengua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!